Presidente, estamos próximos a don Adelio, ¿qué le decimos a los presidentes? Y que hay que seguir apostando al proyecto misionerista renovador. Es el único proyecto que puede transformar la provincia, la ciudad de Posadas y que muestra con los hechos lo que estamos haciendo. Nuestros proyectos siempre son de cara a la gente, desde el punto de vista de las organizaciones y como decía y dice Carlos Rovira, son los hechos, dan feas las palabras, por eso yo le contaba a los vecinos que los hechos en el barrio San Luca, por ejemplo, son el pavimento, son la accesibilidad, son la inclusión, es la posibilidad que tienen los vecinos de vivir mejor, de mejorar la calidad de vida y esto no es producto de la casualidad, es un proyecto, es un proyecto solidario, consistente y que lleva unos cuantos años en la provincia que es el proyecto de la Renovación. Decía a los vecinos de San Lucas, hace unos cuantos años empezamos la pavimentación de Pedrado de Pueyrredón, después conectamos a la escuela, le dimos accesibilidad a esta escuela, después encaramos por la REA un saneamiento importante, por los cunetas y ahora vamos a terminar con un despedrado que va a unir la Alicia Moro de Justo justamente con la escuela para la accesibilidad de los chicos. Las obras de saneamiento son grandes, ingeniero, en este barrio. Sí, las obras de saneamiento siempre son importantes, son costosas, tienen que estar bien pensadas, bien planificadas y por sobre todas las cosas bien estudiadas para que resuelva realmente un problema como es el desagote de las aguas pluviales. Ingeniero, en el fin de semana se fue inaugurado el CEPAR. ¿Tampoco hoy con pasos grandes también de Posadas se van caminando a hacer una gran visa olímpica en toda la región? Posadas va a ser una ciudad y ya está siendo una ciudad también deportiva, así como una ciudad turística, una ciudad industrial, una ciudad de desarrollo productivo, una ciudad inclusiva para todos y todas las posadeñas y los posadeños. Con la inauguración de esta obra de infraestructura es un paso enorme de posibilidades para nuestros deportistas, tanto misioneros como posadeños y seguramente deportistas de la región que van a poder entrenar y van a tener una posibilidad de trascender a nivel nacional e internacional. ¿Esto se va a vincular después con el finito Germán, ingeniero? Seguramente, el finito Germán y todos los polideportivos y los playones deportivos que más de 35 en estos años pudimos hacer en los barrios posadeños y ahora tenemos en ejecución el polideportivo finito Germán, el comandante Rosales y Rademacher, que tiene un avance de obra de más del 75%.